bueno sigamos con el otro dibujo que es un personaje furry, creo que si es un personaje furry del sega, del cuate este, el puro cospincito, déjame ver bien ah si el roguidibar, roguidibat, osea la murciélaga quien sabe que, de sonic el erizo va, sacámoslo de una vez pero que ese chico nos pidió, nos quiere retar en ese sentido, quiere saber como dibujamos y bueno, es un furry, el furry es facilísimo, el furry es un ser, es un animal que parece ser humano checas, checas el tato, lo vamos a hacer de frente, para que veas y que es un gano que es un gano y que es un gano y que es el gano es como un nombre francés bueno, hasta aquí lo acabamos y seguimos con la versión hentai prime nuestro siguiente, kanak ¿qué te parece?